Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotros. Conversamos con Rosario Espinal. Rosario Espinal es politóloga, recién llegado al país otra vez, como saben. Nos visita de vez en cuando en la República Dominicana, pero ahora parece que va a ser un poquito más larga la historia. Rosario, vamos a comenzar. Tenemos varios temas que tratar con usted y básicamente con Rosario Espinal queremos abrir la portada del tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero antes, quisiera una referencia suya a la lectura que le da a la destitución de Diandino Peña al frente de la OPRED. En términos, digamos, para este gobierno, el combate a la corrupción, las denuncias formuladas y, por supuesto, la situación interna del propio PLD. ¡Wow! Muchas preguntas. ¿Dejáselas dos el programa? No, no, rápidamente, porque son elementos que van a salir. Se las resumo todo para que sea solo el caso Diandino que usted lo enfoque. Sí, bueno, ahora hay una controversia, según veo las opiniones, de si por una denuncia periodística o una investigación periodística procede una destitución. Y eso hay que ponerlo en contexto. Claro, una investigación periodística no es una emisión de sentencia judicial, de ninguna manera. No es un expediente. De ninguna manera. Es simplemente una investigación que se hace pública. Ahora bien, un presidente o un ministro o un director de un departamento o lo que sea, si hay un caso controversial con algún empleado, tiene absoluto derecho a tomar una decisión. Entonces, aunque claro, no hay una incriminación judicial propiamente, pero sí hay una situación de revelación de problemas en un expediente. A eso hay que agregarle el hecho de que aquí ha habido un contexto de lucha anticorrupción, con toda la situación del escándalo de Brecht y el movimiento verde y demás. Entonces, no es fácil en esta coyuntura dejar pasar un escándalo más, porque si el presidente no hubiese actuado hoy la opinión pública fuera, aquí no se hace nada. Entonces, yo pienso que realmente procedía a hacer algo. Que hay muchísimos corruptos a quien no se le ha hecho nada, es verdad. Que hay muchísimos corruptos a quien debería hacersele algo, es verdad. Que hay muchos funcionarios que no han hecho su declaración jurada, es verdad. Que deberían hacer su declaración jurada, es verdad. Que los que hacen su declaración jurada deben declarar lo que realmente tienen, es verdad. O sea, hay muchas verdades y hay pocas correcciones. Pero porque haya pocas correcciones no quiere decir que no se pueda corregir a nadie, ni ningún caso se pueda intervenir. Y precisamente en el uso de la palabra, su primera juramentación, el primer periodo de gobierno, el señor Medina, el presidente de la República, hizo mención precisamente de los casos que se denunciaran como casos de corrupción. Que cualquier periodista que hiciera una denuncia, él iba a llamar a los funcionarios de su despacho, le iba a increpar o preguntarle de qué se estaba hablando. Sin embargo, en menos del primer mes, se llamó a los medios de comunicación, se firmó un documento de los ministros, los funcionarios principales del gobierno, de la Comisión de Ética, donde se comprometían. ¿Qué funcionabilidad ha tenido la Comisión de Ética en el Estado Dominicano en estos últimos años? Bueno, realmente, para la magnitud de los problemas que la población asume ahí en el Estado, se ha hecho poco. Entonces, porque se haya hecho poco, no quiere decir que nunca se pueda hacer nada. Entonces, hay que comenzar a hacer. ¿Se va a hacer justicia con todos los casos de corrupción? No. Eso sería imposible. Aquí tendrían que construir muchas cárceles entonces. O sea, porque aquí tenemos décadas, no es dos o tres años, aquí tenemos décadas. Aquí cada gobierno es un borrón y cuenta nueva. Y en este cancito tenemos muchas décadas. Entonces, aquí la corrupción es, digamos, endémica. Son muchos los sectores involucrados, son muchas las figuras, son muchos los políticos. Toda la clase política prácticamente de este país ha pasado por el Estado. No quiere decir que todos los funcionarios son corruptos. No, de ninguna manera. Pero en un sistema que arrastra un problema tremendo de corrupción, la probabilidad de que haya un segmento importante de funcionarios que se haya beneficiado de la corrupción es altísima. Entonces, yo pienso que hay que comenzar a tomar medidas. Y mientras más medidas se tomen, mejor. Hay medidas preventivas y hay medidas de corrección directa. O sea, ante, digamos, faltas, sobre todo faltas graves que cometan funcionales. ¿Cómo se explica que los programas de investigación vengan a sustituir al Ministerio Público? Porque ya Nuria, en el caso de Alberto Holguín, hizo una investigación y el caso fue a los tribunales y está en los tribunales en juicio de fondo. ¿Puede seguir así la situación de la sociedad dominicana? ¿Que el Ministerio Público no haga lo que tiene que hacer? ¿O cuando lo hace, decide si van los casos? No, realmente los medios de comunicación, aunque pueden jugar un papel muy importante revelando historias, indiscutiblemente que sí, lo que ha sucedido en la República Dominicana y viene sucediendo por mucho tiempo, es que los medios de comunicación que denuncian, y no son muchos, y no son muchos los periodistas que lo hacen, los pocos o las pocas que lo hacen, realmente están sustituyendo al Ministerio Público. Eso es una barbaridad. O sea, aquí no se inicia nada. Nada se inicia desde el Ministerio Público contra funcionarios públicos. Y eso es un problema. Y no solamente que no lo inicie el Ministerio Público, sino que aún lo inicie, por ejemplo, un programa de televisión, una periodista, aún se inicia desde fuera, el Ministerio Público es muy tímido si acaso hace algo. Entonces, ese es un serio problema. ¿Qué hay que hacer aquí para arreglar el Ministerio Público? Bueno, a los abogados que hablen, a los juristas, a los especialistas en esos temas, porque yo le doy vuelta, y la verdad es que aquí se dice y se repite, ah, que el Ministerio Público, que la justicia, la controla el Poder Ejecutivo. Bueno, hay un historial de eso, pero no es que 100% la justicia está controlada por el Poder Ejecutivo. Aquí hay una corrupción en el sistema de justicia que tiene que ser abordado desde el mismo sistema judicial. Bueno, pasamos del tema de Diendino Peña y este problema para que nos vamos a lo que va a pasar hoy. El Consejo Nacional de la Magistratura se reúne esta tarde. Obviamente, introduce un elemento nuevo. ¿Qué va a pasar? Se sustituye a los miembros del Tribunal Superior Electoral, o se ratifican algunos. Se sustituyen a cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional, aunque hay una persona que ya debe salir, parece que lo han postergado, porque no forma parte de la convocatoria del presidente. Dado ese contexto, me gustaría tener su opinión. ¿Cómo lo ve? También un poco a la luz de lo que pasó con la elección de las altas cortes anteriormente. Bueno, yo pienso que aquí el desafío que tiene el gobierno, y aquí el presidente indiscutiblemente tiene mucho peso, porque de parte del gobierno es el presidente, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados son tres figuras muy importantes dentro del PLD y dentro del comité político del PLD. Entonces, está el gobierno en ese sentido, el PLD, por un lado, y está el PRM por otro. Entonces, el PLD, bueno, pues tiene más peso, porque es un partido que tiene, por un proceso electoral, pues mucho poder en el ejecutivo y en el legislativo. Entonces, yo pienso que aquí el desafío del gobierno es tratar de elegir y de promover que figuras de prestigio profesional, pues presenten candidaturas. Y el desafío del PRM, porque el PLD lleva ventaja en este proceso, el desafío del PRM que tiene dos miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura es realmente jugar su papel como el segundo partido de importancia electoral o primera minoría, como también se puede llamar. Entonces, el PRM tiene que asumir, lo cual no ha hecho todavía. No lo hizo en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, porque aunque se trató de que hubiera una especie de balance en la Junta Central Electoral, al final los senadores del PRM se retiran. El senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, anticipadamente ha dicho que en la reunión de hoy va a llevar una propuesta de los reglamentos que consiste en que hay un periodo de observación y de escucha a la misma sociedad para que hagan la oposición a los candidatos que se comiencen a presentar. Lo saludable de eso, de que la gente hable, averigua y proponga u objete algunos de los que se van a proponer en la selección final. ¿De qué usted piensa de eso? Bueno, es que ustedes tienen un panel con juristas, yo creo, después de eso. Sí, claro. Y voy a dejar que los juristas opinen. Ok. Porque yo creo... Ahora, ¿cuál es mi opinión sin ser abogada? Mi opinión es que hay instancias que han sido creadas con deliberación popular, por ejemplo, si una decisión la toma el Congreso, el Congreso es un espacio de deliberación nacional. Hay instancias que no se han concebido constitucionalmente en ese sentido. A mí me parece muy bien que la sociedad opine. Ahora, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual la sociedad va a opinar? La depuración de los que vayan a hacer propuestas. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde es que se va a convocar a la sociedad o representantes sociales? ¿Al Palacio Nacional? ¿Al Congreso? ¿Al Parque Independencia? ¿A la televisión? O sea, yo no sé. O sea, lo que estoy planteando es que el tema es serio y que el PRM debe pensar en cómo incidir positivamente para que se elijan los profesionales con mayor credencial profesional, técnica y conocimiento de las funciones. Esa es su función. Si encuentran un mecanismo de que la sociedad opine, y la sociedad va a opinar, este país está repleto de medios de comunicación. Y de opinión. Y de opinión. Aquí lo que menos falta es opinión. O sea, aquí hay opinión de más, porque este es un país muy politizado. O sea, que cuando salgan los nombres de fulano, fulana, cuando salgan los nombres, aquí se va a dar un debate. Y el que quiera oír, va a oír. Y si el presidente de la República quiere oír, va a oír. Y si el presidente del Senado quiere oír, va a oír. Y si la presidenta de la Cámara quiere oír, todos los miembros van a escuchar el debate. Porque instantáneamente salgan los nombres. Aquí se va a producir un debate. Me gustaría una opinión suya. Evidentemente, el tema político, la pertenencia o la vinculación política de los candidatos juega un rol. Vimos la elección de las altas cortes. Anteriormente, uno de los cuestionamientos que se le hizo al expresidente Leónel Fernández es que cogió unas cortes de gente que eran como parciales suyos, muy cercanos a él, con honrosas excepciones. Ese tema, ahora, llega el momento de la selección. ¿Qué tanto y qué tan saludable será elegir gente que no tenga vínculos políticos? ¿Es eso posible, que no sean parciales del PLD? Mirando las actuaciones del presidente de la República, ¿fortalecerá su liderazgo y su tendencia dentro de lo que falta o estará por otra decisión? O sea, encontrar a alguien a quien no se le pueda decir, no que fue necesariamente miembro, pero aquí también inventan. O sea, puede ser alguien que nunca ha estado en un partido, pero si considera que escribió un día tal cosa, o opinó un día tal cosa, ya lo ponen ahí. O sea, aquí no hay nadie que se pueda decir puro, porque aún fuera lo más puro posible, a alguien le va a sacar algo. Ese no es el punto. Yo pienso que el punto central es, uno, su probidad profesional, su capacidad profesional. Claro, que no sea un activista político de un partido, ni miembro de una instancia, digamos, de dirección de un partido. Claro, eso no. Yo pienso que los criterios deben ser eso, calidad profesional, historial profesional, y que no sea un activista partidario. Fliciamente, cuando Edith habla de que no sean miembros del PLD, pero que tampoco sean miembros identificados de otros partidos, porque si no, estuviésemos aceptando de que se van a repartir los cargos pendientes. Que fue uno de los problemas, o sea, fue el problema central con la antigua elección, la anterior elección de jueces, donde hubo una especie de repartición en que Leónel Fernández pactó con Miguel Vargas, y a Miguel Vargas le tocaron tanto, y a Leónel Fernández le tocaron tanto, y por ahí se fueron. Entonces, yo pienso que el desafío... Y a mí me parece que la elección de la Junta Central Electoral fue un buen paso. O sea, yo pienso que la Junta Central Electoral... La de ahora. La actual. Sí. Yo pienso que la Junta Central Electoral, y eso, que cuando se ponga a prueba con decisiones importantes, pues la van a tachar inmediatamente de parcial. Pero fuera de eso, pienso que la elección de esa Junta fue positiva, que los miembros de esa Junta responden bastante al ideal que había de cómo debían ser los miembros de la Junta. Entonces, yo pienso que hacer algo así para la elección ahora... No es imposible. No es imposible de ninguna manera. Que van a ser personas que nadie las va a atacar. No, alguien las va a atacar. Eso es inevitable. Pero yo pienso que en ese sentido es que hay que moverse. Y creo que es un reto del gobierno y del PLD, pero creo también que es un reto del PRM. O sea, el PRM, si quiere ser partido a crecer, si quiere ser partido a ganar, si quiere ser el segundo partido de este país hasta que lleguemos a las próximas elecciones a ver quién gana, el PRM tiene que asumir mayor responsabilidad en la contribución que hace, porque para eso fueron electos. Y no puede ir al Consejo de la Magistratura con tácticas dilatorias. Y tiene que ir como PRM, porque ellos representan una base electoral de un 35% que votó por el PRM o los aliados del PRM. Entonces, el PRM tiene que comenzar a asumir una posición responsable como partido de oposición. Bueno, cambiamos literalmente de tema. Recordarle a la gente que sobre este tema del Consejo Nacional de la Magistratura tenemos un panel que, como usted decía, hay algunos expertos, incluso, por ejemplo, está José Manuel Hernández Peguero, que es miembro del Tribunal Superior Electoral. Están expertos en un momento. Entonces, vamos a conversar con ellos en un momento. Sí que me gustaría presentarles una historia, porque ayer la Marcha Verde se fue a Capotillo. Una de las cosas que vi a alguien que cuestionaba es que la Marcha Verde, a fin de cuentas, cuando miramos los rostros de lo que ha pasado en Santiago, de lo que pasó en el Distrito Nacional, es de una clase media... La gente del pueblo, pobre, 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 no ha asumido eso, pareciera. Bueno, Capotillo. Vamos a ver la historia de Capotillo con Francisco Medrano, de lo que ocurría ayer, y luego quisiéramos que usted nos hablara un poquito. Marcha Verde y Odebrecht. Atenemos. Las principales calles del sector Capotillo fueron recorridas este domingo en reclamo de más obras sociales y mejoría en los servicios de educación, salud, electricidad, seguridad y empleo. Capotillo necesita estanchas infantiles y por un grupo de vagabundos y ladrones que se roban los fondos públicos, no podemos tener una vida de calidad en este barrio donde habitamos más de 60 mil habitantes. Capotillo va a salir a reclamar la devolución de los fondos públicos que se han robado los funcionarios en este país. Esta marcha tiene el propósito de hacer conciencia entre los pobladores de Capotillo sobre el daño que hace la corrupción a los pueblos. Entendemos que existe una relación entre la corrupción y la desigualdad social y que la cual la ciudadanía debe de empoderarse porque la corrupción y la impunidad lo que genera es desigualdad y el estancamiento y el desarrollo de los pueblos. Una representación de miembros nacionales del movimiento verde por el fin de la impunidad se unieron a esta marcha para exigir castigo a los acusados de recibir soborno de la empresa Odebrecht. Y que sea la justicia implica que sean sometidos a la justicia y condenados todos los funcionarios que recibieron sobornos por Odebrecht. Que sean investigadas las sobrevaluaciones y devueltos todo el dinero que se le ha robado al pueblo dominicano. ¡No hay un ruto para la gente! ¡No hay un ruto para la gente! Los manifestantes adelantaron que este es solo el inicio de varias jornadas de lucha que desarrollarán para demandar más atención al barrio Capotillo y que sean castigados los funcionarios corruptos. Francisco Medrano, NCDN. Bueno, puse la historia de Capotillo es la más reciente esto fue lo que ocurrió ayer sobre eso que le planteaba hasta qué punto va a lograr integrar a los sectores verdaderamente populares del pueblo el movimiento verde y bueno, esta semana porque esta es una semana caliente esta semana llegan los nombres de los sobornados de Odebrecht. Ahí tiene tema bastante. Bueno, mira, yo creo que está bien o sea, yo creo que está muy bien que la Marcha Verde haga ese tipo de protesta en barrios populares porque pues había, digamos concentrado mucho en los centros de las ciudades más clase media, media alta entonces yo pienso que una de las críticas que se le hicieron y de los desafíos que tiene la Marcha Verde es integrar sectores populares y yo pienso que hacer una marcha en un espacio geográfico de un barrio popular pues le permite captar un nuevo sector yo pienso, mira, en general yo creo que la Marcha Verde ha sido muy positiva porque ha sido una forma de ponerle presión al gobierno indiscutiblemente que sin una presión social el gobierno no hubiese hecho nada o sea, todavía no se ha hecho nada aún con esa presión social pero ahora el gobierno tiene mucho más presión para actuar o sea, yo pienso que la contribución de la Marcha Verde ha sido muy positiva en ese sentido tiene un desafío si la marcha crece y una forma de crecer es integrando otros sectores con ese tipo de movilización en otros barrios así es que yo creo que la Marcha Verde ha sido muy positiva es una experiencia muy buena el país lo necesita la democracia dominicana lo necesita y el desafío del gobierno es dar respuesta a las demandas tenía la segunda pregunta perdón que le planteé ahí el caso de Breta esta semana llegan los nombres ¿tiene alguna expectativa de que pase algo aquí como de Breta? ay, ay, ay yo no tengo una bola de cristal pero usted cree confía usted que analiza confía en que aquí realmente paguen los sobornados en un país que se ha archivado tanto de expedientes mira, yo creo que hay que esperar a ver qué información es que va a salir en función de la información que salga pues ahí se verá es probable es probable yo no sé lo que va a pasar que aquí se haga un poco de justicia no creo que pase de un poco un poco un poquito un poco un poquito ojalá que se haga un poco porque realmente hacer un borrón y cuenta nueva del escándalo de Breta es difícil por la magnitud internacional del caso o sea si fuera un caso local hace rato que estuviera enterrado pero es un caso internacional donde hay información que salen no la controla el gobierno aquí sino que salen de otros lugares entonces yo pienso que le ha sido difícil al gobierno superar el caso por la dimensión internacional ojalá que se haga justicia ojalá que se haga justicia de la mayor manera posible pero en un país donde nunca se ha hecho justicia donde no van los políticos a una cárcel donde no van los políticos a la justicia y se completan los casos donde hay una historia de archivar casos donde ese es el contexto entonces pues hay que tener reservas pero el que uno tenga reservas no quiere decir que no se ponga la presión mayor para que el gobierno actúe por eso es que yo pienso que la marcha verde ha sido muy importante porque la marcha verde ha sido una campana para el gobierno de actúen no dejen pasar esto y precisamente la marcha verde del movimiento social de reclamo al cese a la impunidad y la corrupción en cierta forma no favorece al mismo gobierno porque permite una válvula de escape social que se canaliza pacíficamente de esa manera y si no es muy tarde muy temprano faltando tres años para las elecciones que ese movimiento vaya cogiendo la forma de participar para la obtención de posiciones selectivas y al final de cuentas tener quien hable a nombre de quien hable la marcha verde tiene básicamente unos meses más para poder poner presión como marcha verde porque una vez se llegue a mediados del año que viene comienza el periodo preelectoral o sea ya pasó un año de las elecciones precisamente hoy hoy es 15 hoy es 15 de mayo hace un año que se votaron precisamente de las elecciones entonces de aquí a un año mediados del año que viene ya va a comenzar el periodo preelectoral que se lleva más o menos el tercer año digamos o el año anterior a las elecciones de dos años anteriores porque un año se va en precandidatos en elecciones de precandidatos ya se acelera mucho el proceso electoral y aquí hay una dinámica de movimiento social y de movimiento electoral a la inversa o sea aquí hay un crecimiento del movimiento social generalmente en los periodos no electorales parte del auge de la marcha verde tiene que ver con que este es un periodo no electoral entonces si nosotros vemos históricamente aquí hay un auge del movimiento social porque esta es una sociedad muy politizada entonces cuando los procesos electorales no copan el espacio político algo tiene que copar el espacio político entonces el espacio político lo copan los movimientos sociales entonces es bueno que no sea un proceso electoral porque eso le da un espacio al movimiento social ahora una vez se llegue a mediados del año que viene los procesos electorales la dinámica partidaria comienza a dominar el espacio político y ya es muy difícil para los movimientos sociales existir al margen de lo cual no quiere decir que los partidos de oposición no participen en la marcha verde claro que participan pero la marcha verde puede reivindicar una causa al margen de los partidos de oposición y lo puede hacer hasta mediados del año que viene bueno pues muchísimas gracias Rosario estamos terminando Rosario Estinal un placer gracias por estar aquí esta mañana gracias por estar aquí gracias por estar aquí